Tiene Juventud 10 de Niconta Zaragoza, la ida se la llevó Zaragoza, es evidente que Divina Seguro Juventud no puede pelear por el Aberaz, dado que perdió 112 a 66 allí en Aragón, pero sí llevarse el triunfo y dejar a dos victorias a su rival, rivales directos por el playoff. Estamos viendo a Jack Karakovich al lado de Marco Todorovic. Jack Karakovich que fue asistente el año pasado en Bilbao. Bueno, la provítola no se ha sentado, más aún sin Shaw Dawson, necesita Carlos Durán, pues muchos minutos de su argentino. Precisamente la provítola, la bola en sus manos, no hay asociación con De Lía, así con Conor Morgan que abre la cancha. Otro lanzamiento triple al hierro, está Juventud en 3 de 9 desde perímetro. Berjane Meskel, Nacho Martín y Javier Justiza arriba. Se hace un lío Berjane Meskel, tampoco hay espacio para darle la bola a Barreiro dentro. Berjane Meskel, abajo, Justiz, dijo, ¿con esto qué hago? Pues tendría que tirar. Un poquito más largo el rango de lo que al cubano le hubiera gustado. 5 arriba, Divina Seguros Juventud. Y se ha recibido balón en un sitio donde no es su rango para tiro, no es su rango cómoda, pero estaba forzado a tirar. Sigue lloviendo en el Palau, en el Palau Olympic, hasta el 24-16. Ahora fue Albert Ventura, 4 triples llevan ya los de Durán. Juan Macano, orienta hacia la izquierda, la provito, la continuación de Justiz. Corto con la izquierda, pero tiene un imán en las manos. Un imán que no le sirve para proteger después la bola. Es un 5 contra 2, Albert Ventura, bola para Mazayas. Cuidado con las carteras. Protestaba el Olympic. La provitola delante de Barreiro. El siguiente en salir será Stano Coy. Nicola Provitola. Sacó la izquierda para evitar el tapón y llegar a la línea de tiros libres. Falta de Justiz. Yo creo que este intento de poner balón a Barreiro y poste bajo son cosas que debe buscar Zaragoza, porque yo creo posteando claramente con dos o tres jugadores que tiene, puede sacar ventajas. Por esto son equipos que tiran más de dos puntos, porque hay varios jugadores que pueden postear. Y desde sus 205 centímetros y con sus fundamentos, va a ser más grande y más talentoso en la pintura que sus defensores siempre, Jonathan Barrero. La provitola, mira por los espejos de Ergen Emes, que él sabe que le llegará el bloqueo de De Lía. Qué buen paso hacia atrás de Nicola Provitola. Un triple no es bueno. Y es Bo McCaleb el más pequeño el que le roba la merienda a De Lía, el más grande. Nacho Martín. El tiro es de tres, tampoco. Y de este pim-pam-pum, de momento sale beneficiada la peña. La provitola ante Bergen Emes, que él, dos contra dos en transición, mueve el árbol. Albert Ventura lo ha visto, claro. Decía Nacho Martín a Javier Justiz. La bola es mía, pero la atrapó el cubano. Nemanja Radovic ya está preparado para salir. Bo McCaleb. Bergen Emes, que él, abajo. Qué buen paso para Nacho Martín. Y Kevin había ganado la posición ante Conor Morgan. Su mando en la zona, 25-18. Mazayas. Quieren negar el bloqueo. Justiz estaba esperando de Cancerbero. La lucha por el rebote de Lía lo atrapa, rodeado de tres sombras. Y creo que es la tercera, perdón, la segunda de Javier Justiz. Bueno, estamos hablando que Juventud está dominando partido, pero prácticamente el partido está abierto completamente. No acaba de romper este partido con todo lo que está dominando y jugando bonito. Porque la verdad, la manera como está jugando Zaragoza, no hace cosas espectaculares, pero sigue sumando. 2-5-1-8. Conor Morgan. Se infiltraba en líneas enemigas y otra falta que recibe de Lía. No le logran frenar ahí abajo al argentino de Lía. Ahora le cae a Bergen Emes, que le falta. Apuntemos este dato. 7-27 es cuando se ha sentado Nicola Provítola. A ver cuántos minutos se puede permitir Carlas Durán que esté sentado en la Argentina. Ventura con Mazayas. Engañó a todos. El tiro se vendió. Chuf de tres. Segundo triple para Ventura. Y es el quinto del equipo. 5 de 13. Y a mí parecía por un elemento ahora que esto fue una defensa alternativa en los saques de fondo. Que no fue un hombre contra hombre. Y obviamente jugadores del equipo Zaragoza se han equivocado. Radovich, nada por aquí, nada por allá. Dos a la cazuela. Hasta el 28-20. Siete minutos hasta el descanso. En pista Nena Dimitrievic. Macedonio, perdón, de nacionalidad. Qué buena acción. Lo puro fundamento individual de Dakota Mazayas. Parada y tiro. 10 arriba, 30-20. McAllen. Es verdad que son 33 años los de Bo McAllen. Pero sí que se percibe que no está al 100% físicamente. Porque sigue siendo un jugador con un uno contra uno poderoso. Y esta creo que es la única vez que se ha marchado de uno contra uno en lo que lleva en cancha. Sí, es un jugador que siempre se ha basado por su explosividad. Por su calidad en penetración. Su tiro exterior siempre ha sido una parte débil de su juego. Y estoy de acuerdo conmigo. Se ve claramente que hoy no está a su nivel normal. La sorpresa está llegando esta temporada. Tabak está en un 42% en triples. McAllen verá que no llega siquiera a meter uno por partido. Es un volumen escaso. Pero es un dato muy positivo para él. Sí, pero el triple es último tiro. Última cosa que él quiere hacer. Como es de su tira un menos de uno por partido. Entrenadores en todos los sitios donde ha jugado siempre apuestan. Dejándole que tira, pasando bloqueos por debajo. Y apostando que no va a meter. Dimitrijes, este tiene mucha mejor mano. Pero sobre la bocina era complicado. La pelea por el rebote le favorece a Stano Coy. Y después se la ha botado en el pie. Ante la presión de Albert Ventura. 30-23. ¿Cómo ha cambiado el cuento para Juventud? De aquellos problemas institucionales, ¿verdad? Una auténtica crisis como entidad. Problemas financieros. Una realidad deportiva también compleja. A esto. Metidos en Copa del Rey. Saneados económicamente. Y con la afición enganchada al juego del equipo. Bueno, su afición siempre ha sido conectada con ellos. Esta cancha siempre. Con equipos buenos, con equipos malos. Con todas las platillas que ha tenido, este pabellón siempre ha estado con su equipo. Pero es una noticia muy buena que un histórico de baloncesto español, un histórico de baloncesto europeo, vuelve a estar estable. Y que puede seguir produciendo jugadores como lo está haciendo durante años y compitiendo a nivel más alto. Ejemplo a seguir como cantera de jugadores. Y como, pues también, confianza en esos jóvenes que produce su cantera a la hora de darles oportunidades en el primer equipo. Bueno, hay veces cuando esta confianza llega por necesidad. Porque no te puedes permitir comprar un jugador senior mejor y no tienes otra que confiar en los jugadores. Pero no es caso de Juventud porque Juventud siempre ha confiado en sus jugadores. 31-23, Bergen Emeskel, bloqueo de Stano Coy para que reciba Nemanya Radovich. Un valor seguro en la pintura, la inversión, pizarrita de Fisak. Stano Coy de 3 a la perfección ha salido a la jugada. 31-26. Son los primeros puntos de Stano Coy en el día de hoy. Otro rol de balones, un 3 contra 1. El pase no era del todo bueno. Y al final, pues casi lo mejor que le podía ocurrir a Juventud, que ese 3 contra 1 acabara en falta. No era una decisión correcta por parte de Stano Coy de pasar este balón así temprano. A un pequeño además. Sí, debía aguantar más y cuando el defensor tiene una... Está completamente cometido hacia él, pasar este balón. También fue un jugador pequeño, un jugador base que bajaba, ¿no? Un jugador grande. Falla es el primer lanzamiento libre, Boma Kale, este año en un 76% desde la franja. Casi 10 puntos por partido, más de 4 asistencias son los números que firman. José Nogués, uno de esos productos de la cantera de Juventud. Cosecha del 95. La que fue campeona de Europa con Paco Redondo, campeona de Europa Junior, el Londres. 3-1-2-7, Jarangodi se choca contra un muro, es Radovich. Y Todorovic no sabía qué hacer con el esférico. Dimitrevich, no hay falta o no pitan los árbitros. Y al final la pierde el Macedonio. Un parque que había falta sobre Dimitrevich, luego yo no sé quién tocaría la bola. Mejor situado estaba Miguel Ángel Peroz-Terez. 3-1-2-7. Berjane Meskel, la presión a toda cancha de los de Carlas Durán. McAle. Tercera pérdida del equipo de Badalona. McAle, por dentro está Nogoy. Le para bien, a pesar de la diferencia física, Xavi López-Zaroste. Berjane Meskel, mirando a un lado y pasando al otro. Qué bien, Radovich, 2 contra el Cristal. Reacción a Tecniconta, 31-29. Entraron las dudas aquí a Dimitrevich porque salía, salía que venían los dos viudas. El trap defensivo. López-Zaroste, guíde 3. Sos. Otro triple más. 6 de 15 desde Perímetro para Juventud. Bueno, este es un trap muy mal executado. Primero, porque se ha hecho ver en dos ocasiones que va a venir y después la rotación a primer pase por un muy malo. McAle, Okoy, se abre Marc Martín para no molestar. Berjane Meskel, otro balón a la continuación. Y ahí es una sociedad aquello. Darle bolas en la zona a Radovich es dinero a plazo fijo. Tabak. Sí, como estamos diciendo, es un 4. Ahora está jugando en posición prácticamente 5 porque está definiendo un jugador 5 que se siente más cómodo jugar jugando en posiciones interiores que abierto por perímetro. Karangodi, inversión de Dimitrevich. Rompe a contrapiel Verventura. Nadie está abierto. Es López-Zaroste el que se la tiene que jugar a 5 segundos por fuera que listo está. Más listo que todos los demás. Bolester-McAlep contra el Cristal 34-33. Ahora son las pérdidas las que está sufriendo Juventud. Y pérdidas que se transforman en puntos a la carrera. Ya son 8 puntos procedentes de pérdidas para Technicontrol. López-Zarostegui. Tenemos un partido empatado. Estamos hablando del dominio muy claro de Juventud. Y después tú preguntaste también. A 7'27 era cuando la Provitola salió. Sí, es verdad. Correcto. Pues vamos a ver si esto es periodo que necesitan ellos, jugadores de Juventud, para perder esta diferencia positiva en marcador. Porque la verdad es un jugador que está marcando mucha parte de su juego. El resultado era de 25-18 cuando se sentó la Provitola. 3-5-3-3. López-Zarostegui. Dos equipos que apostan por los jóvenes. Ahí tenemos a otro de los grandes diamantes del baloncesto español de cantera, Carlos Alocen. Que según publicó a la prensa aragonesa, será convocado con la selección española, la absoluta de Sergio Escarioro, para las próximas ventanas del mes de febrero. Ocoy. Ocoy, lanzamiento muy forzado, precipitado ahí al hierro. Todorovic sacando la basura. 3-6-3-3. Linnitrievic. Ventura. Todorovic le deja algo de espacio. Nemanja Radovic. La falta es abajo, previo lanzamiento. Dos más uno. Dos más uno. Debía estar en la continuación de la acción. Debía continuidad del árbitro. A mí me había parecido la falta abajo. Pero Tabak, también te admito que en general estoy de acuerdo en que el reglamento avance hacia darle continuidad de la acción a las jugadas. No sé qué piensas. Un beneficio de, bueno, pues de que no hayan faltas tan baratas, ¿no? Y que frenen y ralenticen el juego. No sé si piensas como yo, Tabak. Sospecho que no, así que te escucho. No, no, vamos, que jamás ha echado de cuenta opinión sobre este tema. Luego, luego continuamos, que antes hay un tiempo muerto. 38-33. ¡Gracias! 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 38-33 Hablábamos de esas faltas en la pintura Yo sé que tu baloncesto Era un baloncesto más duro El baloncesto que tú jugaste Y bueno, los tiempos han ido cambiando Sí, claramente Juego es un espejo Deporte, es un espejo de sociedad Cómo se está desarrollando Pues juego, deporte Sigue un poquito por detrás Y aquí también tenemos este baloncesto Que es de hoy Yo creo que no hay que comparar Baloncesto de distintas épocas Y que me gusta comparar jugadores de distintas épocas Yo creo que aquí Todorovic Una y otra vez Está haciendo daño A equipos de Zaragoza En el poste bajo Y esto es un error inadmisible Aprovechado por Carlos Adocen La revienta 39-35 Y para mí Si equipo de Zaragoza No quiere hacer ningún movimiento táctico Haciendo dos contra uno O metiéndose una zona O yo que sea Una especie de movida táctica Pues que debe hacer Intentar anticipar Para que Todorovic no reciba este balón Tan fácil como lo está recibiendo Y si lo reciba Que lo reciba a 6'25 Que no reciba A un metro de zona Muy lenta la rotación Ahí en los cambios De asignación defensiva Carlos Adocen Quiso derrotar No se entendió bien con Radovic Y Karangodi no te desperdona A 4 metros de aro Falta precisamente De Luz Karangodi 41-35 6 arriba Juventud de Badalona Estano Coy Renalda Seibutis Defiende a Albert Ventura Bloqueo directo de Fran Básquez Y otro robo de cartera Por parte de Todorovic Bola para Ventura Ventura encontrando a Dimitrevic Dimitrevic Qué calidad en el aro pasado Evitó a Estano Coy Que se quedó matando moscas 4-3-3-5 Minuto 45 hasta el descanso Alocen Vázquez Estano Coy Necesita Zaragoza Hacer funcionar a Estano Coy Que ha capturado 8 rebotes Pero solo ha metido 3 puntos A punto de perder a Carlos Alocen Un segundo tiene que lanzar Se agota el tiempo Y sin de posesión Otra pérdida más Iván Ocho De técnico en Tazaragoza En este último tramo Zaragoza tiene problemas Con la pérdida Tiene problemas Con creación de tiro Una vez que llega a balón Y tiene el tiro abierto Lo están ejecutando bien Pero tiene problema En creación De buen tiro Doblando en pérdidas Como vemos Los visitantes En los locales Permítame que insista Se lleva el gorrazo La chapela Harangobi Es un 3 contra 1 Estano Coy Y otra pérdida Y además Estas le tienen que doler A Fisak Tabak Porque lo que tiene que ser Una bandeja Se transforma en una pérdida Pues si te acuerdas bien Antes comentamos también Su decisión La mala Mala decisión Cuando él Y Bomecal Correa de contraataque Obviamente Es un gran jugador Pero gran jugador Que es Buen reboteador Buen tirador Con gran físico Pero pasar No es su cosa Que maneja bien Muy buena inversión Para el tiro de 3 Hasta el 7 de 16 En triples La peña Xavi López Arostegui Vuelve a colocar Un más 11 46-35 Quedan 55 segundos 4-6-35 Partido de ida y vuelta Lo tiene que parar Fisak Porque esas pérdidas Y el no aprovechar Las situaciones Que se ha colocado En estas situaciones Escuchamos a Fisak Pobre defensa Dice En esta situación Cuando el ball En el low posto Dormis Recuerda Focuse en estos detalles Venga Eh Estamos ya al siguiente Jugamos con pantalón Uno flash ¿De acuerdo? Play for couples Ok Gustale Bien 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 Bueno Bien Si no esto de play Oh Use this pick and roll Elbow standing Ok Carlos Cuando uno rica Y otro sale Es tu momento Frank con Carlos Venga Vamos chicos Aquí vamos Dale 55 segundos Tienes por delante Técnico en Tazaragoza Para reaccionar Antes del descanso Al descanso Le hemos dicho Bueno 46-35 A falta de esos 55 segundos Decía Y con esas Pérdidas Que son ya 9 Que están lastrando Al equipo maño Y esto es pura historia De nuestro baloncesto Yofresa Margali Villacampa Alocen 18 de posesión Busca Sibutis No le encuentra Tampoco a Stano Coy Y cuando le da la bola Es demasiado tarde Error de Alocen Las gallinas que entran Por las que salen Se lamentaba ahora Stano Coy Pero el destino Fue Finalmente Al contrario A los intereses De Juventud Le está Alocen Ahora sí que es importante Cuidar del balón Para Técniconta Alocen Busca Sibutis Está Alocen Se abre para no molestar 2 contra 2 Alocen 8 segundos Va a atacar en 1 contra 1 Bola para Koy O Koy con el tiro de 3 Se desespera La Karas Durán Rebota en ataque La levanta Tampoco Marvarty Pero no tiene que insista 15 segundos Tiene Todorovic Muchos zarpazos en defensa Alocen Molesta lo suficiente Dmitrievich Quedan 8 segundos Nena Dmitrievich Atacando a Carlos Alocen La levanta Pero falla Rebota defensivo Y ahí Balón dividido Con segundo y medio Por delante Y posesión para Técniconta Vamos a ver Si tiene que alocen Alguien Le está diciendo a Mar Que busque a Mar Martí Mar Martí Y es Mar Martí El que tiene que jugárselo Desde su casa Hallado a Martí Pues el balón Encajado por detrás Del tablero 46-35 11 arriba De bien aseguros Juventud Que ha logrado Un importante arreón final Después de que Técniconta Casi casi hubiera empatado El partido Si pensábamos que Entrado va a decir Devolver la prueba En el juego Pero al final No la ha devuelto Y a pesar de esto El equipo Ha reaccionado bien Y ha sumado otra vez Ventaja Claramente Primero dos cuartos Dominados por El equipo De Badalona Yo creo El problema Ahora más grande Que tiene Técnico Zaragoza Son pérdidas Porque todo esto Contraataques Y canastas baratas Que se han producido Se han producido Después de pérdidas Allá van los lesionados Simon Virgander Y Sean Dawson También Zagars Otro de los chavales De la cantera 46-35 Al descanso Es un duelo directo Por el playoff Hacemos una pequeña pausa Y enseguida volvemos Hasta ahora ¡Gracias!